¡Wow! Bueno, ¿y cuál levadura tengo que usar? ¿Será esta? ¿Será esta? Bueno, vamos a aprender un poco sobre las levaduras y la publicidad engañosa respecto a las levaduras. Acompáñame, te enseño todo lo que tienes que saber. ¡Hola! Soy Chef Flash Rayombray de MiRecetaDePan.com y hoy vamos a hablar sobre la publicidad engañosa sobre las levaduras. Esta que se llama instantánea, esta es para pizza, esta supuestamente es la tradicional y bueno, si esta es la tradicional, yo no sé qué será esto porque esta es la levadura fresca. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué nos dicen todo este tipo de levaduras? Esta dice que esta crece dos veces más rápido, esta es preparadísima para las pizzas, esta, bueno, es la normalcita. Bueno, el problema está con el nombre de la levadura y resulta que todas estas levaduras son exactamente lo mismo. Son un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿ok? Ese es el nombre en latín del hongo y todos estos son el mismo honguito Saccharomyces cerevisiae, pero como le dicen levadura, bueno, esta es la instantánea, esta es la tradicional, esta es la fresca, esta es para pizza. Vamos a suponer por un segundo de que todas estas levaduras se llaman María para ponerles un nombre y si yo le pongo el nombre de María ya no podría engañarlo a ustedes con que esta es instantánea, no, porque esta es María, esta también es María, esta es María y esta es María. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la mayoría de las recetas, que la mayoría de las levaduras están en empaques diferentes, están más comprimidas, tienen menos agua en su empaque. Entonces, esta es la levadura fresca, que es la que utilizamos tradicionalmente y antiguamente, es para la que la mayoría de las recetas está escrita, es una levadura que tiene mucha cantidad de agua, por eso que es como una pasta, ¿ok? Esta que está acá es la levadura que llaman seca, que aquí llaman tradicional, pero aquí dice Active Dry Yeast, que significa levadura activa seca. Y esta está, tiene la mitad de agua, la mitad de agua que esta, por lo tanto el volumen es más pequeño, ¿ok? Y esta es la diferencia, es la misma María, pero tiene la mitad de agua. Estas dos, como pueden ver y lo van a ver en la foto, son exactamente lo mismo, son levaduras instantáneas y se puede notar, porque en vez de ser unas peloticas como esta, son más como un polvo, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre la instantánea, la tradicional y la seca? Bueno, que la instantánea tiene un tercio del agua de esta señorita que está acá, y tiene como media vez menos de agua que este que está acá, que es la seca. Entonces, ¿por qué le dicen que esta es muy rápida? Bueno, porque si tú tienes una receta para una masa cualquiera, ¿verdad? Que dice, bueno, use 10 gramos de lavadura fresca. Bueno, si tú le pones 10 gramos de María, y de repente le pones 10 gramos de esta María, porque cuando tú compras esta le vas a poner los mismos 10 gramos, porque tu receta hace lo que dice. 10 gramos de María de esta, ¿ok? Es 3 veces más cantidad que esto. O sea, 10 gramos de este es equivalente a 30 gramos de esta levadura que está acá. Pero si yo tengo que usar 10, ¿verdad? Y le pongo 10 de esta, estoy poniendo 3 veces más levadura. Por lo tanto, obviamente que el pan va a crecer más rápido. Y si estoy haciendo con la levadura seca, bueno, si esta dice que yo debo usar 10 gramos, ¿ok? Y esta es 2 veces más agua que esta, entonces de esta nada más debería usar 5. Pero, ¿qué pasa? Si mi receta dice 10 gramos de esta, y yo le pongo 10 gramos de esta, es como ponerle 20 gramos, porque es la doble cantidad de hongo de Saccharomyces cerevisiae en esta que está acá. Entonces, ven, básicamente hay que aprender la tabla de conversiones, que es muy simple. Si tu levadura dice que esta tiene 10 gramos, ¿verdad? Esta debe tener la mitad, 5 gramos. Entonces, si usas seca, debes usar 5 gramos en vez de 10. Y si utilizas la instantánea, o esta de pizza, ¿ok? Entonces, debes usar un tercio, que un tercio de 10 gramos son 3 gramos, 3.3 gramos. Puedes usar 3, 4 gramos, pero no los 10 gramos, ¿por qué no? Y, una vez que haces eso, pues la receta funciona perfectamente. Sigues los pasos de la fermentación que debe ser, y todo va a funcionar igual. Y no vamos a estar apurando la fermentación, agregándole más levadura, porque si le agregamos más levadura, no solamente que el pan crece más rápido y no se fermenta bien, sino que además que va a saber más a levadura. Hay una otra diferencia en cómo se usa. La fresca, para utilizarla, hay que disolverla en agua primero, igual que la seca. Estas dos necesitan ser disueltas a juro en el agua antes de agregarsele a la harina. Mientras que la instantánea se puede disolver antes de agua, con agua, o mezclarla directamente con la harina y ella va a funcionar de la misma forma. Ahora, yo recomiendo en todos los casos, siempre disolver la levadura con agua tibia, a la temperatura que dice el empaque, agregarle una cucharadita de azúcar o una cucharadita de harina y agregar el levadura ahí para ver si echa espuma. Si a los 5 o 10 minutos no hay una espuma buena ahí, quiere decir que la levadura está vencida y es mejor descartar la levadura porque el pan no va a crecer y no va a fermentar antes de descartar toda la masa porque nos dimos cuenta que la levadura estaba mala. Entonces, bueno, esas son las cosas y fíjense que esto es, para mí es como una publicidad engañosa porque realmente si nosotros llamáramos María a la levadura o por su nombre, entonces sabríamos que todas estas levaduras son exactamente la misma María, pero aquí hay 3 Marías por cada una de estas y aquí hay 2 Marías por cada una de estas. Entonces, bueno, eso es. Espero que les haya gustado el video y compártelo porque de esa forma mucha gente puede aprender y hacer los panes correctamente. Soy Chef Flasno John Rey de mirecetadepan.com y espero que te haya gustado el video y hasta un próximo que viene. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!